Nuestro siguiente participante nació en la ciudad de Panamá el 12 de diciembre de 1963 curso de estudio de primaria y secundaria en el Colegio Javier bajo la dirección de la orden compañía de Jesús quienes con el lema hombres al servicio de la fe y promoción de la justicia consolidan en sus estudiantes una formación social de ayuda al prójimo sus estudios universitarios lo realizó en el Instituto Tecnológico de Georgia, Estados Unidos donde obtuvo el título de ingeniero industrial está casado actualmente con la periodista Lorena Castillo y es padre de tres hijos en el sector privado ha demostrado su capacidad profesional al frente de una de las empresas líderes del país Varela Hermanos S.A. allí se desempeñó como directivo desde 1985 y fue vicepresidente ejecutivo hasta enero del 2008 con una gran misión social desde el sector privado Varela apoyó y impulsó proyectos a favor de la cultura el deporte, la educación, el folclor y el medio ambiente en el ámbito político es miembro fundador del partido agrofista denominado partido panameñista desde 2005 formó parte de su directorio nacional desde 1992 hasta 1998 se desempeñó como coordinador y director de campaña presidencial en 1994 y 1999 respectivamente desde el 2006 es presidente de este colectivo político y fue elegido candidato presidencial en el 2008 fue reelecto presidente del partido panameñista en julio del 2011 con el 97% de los votos a inicio del 2009 con el apoyo de las bases del partido panameñista Varela cedió su candidatura presidencial a cambio de la oportunidad de hacer realidad las promesas sociales del plan de gobierno de su partido fue electo vicepresidente de la república en julio del 2009 y en solo dos años de gestión del gobierno cumplió las promesas sociales que había hecho antes de entrar a una coalición incluyendo el programa 100 a los 70 el aumento del salario mínimo el proyecto Curundum y la VEC Universal entre otros que hoy son una realidad y han mejorado la vida de cientos de miles de panameños el 17 de marzo del 2013 se convirtió en candidato oficial a la presidenta de la república por el partido panameñista tras haber obtenido más del 99% de los votos en las primarias del partido el 25 de agosto fue proclamado candidato de la alianza el pueblo primero que se encuentra formada por el partido panameñista y el partido popular con el respaldo del movimiento político los gallos de verdad y sectores independientes del país la alianza el pueblo primero que lidera Varela no se trata de partidos políticos sino del futuro de 4 millones de panameños y de darle a Panamá un gobierno honesto de diálogo con centros y unidad nacional que gobernará con una sola bandera la bandera de Panamá para beneficio de todos los panameños sin distinciones de partido político amigos démosle la más cordial bienvenida a Juan Carlos Varela muchas gracias buenas tardes a todos muchas gracias por su presencia en los terrenos de esta hermosa Feria de Azuelo la que de niño caminaba como objetivo el doctor Ezequiel Rodríguez que fue el ministro del desarrollo recuario la dedicaba a centrar a muchos de los ángeles y que siempre tenía un lema que decía por la vuelta al campo me di muchos años después a disempar el tema de la verdad que viene mucha emoción así que honorable señora Rosa Villarreal de Martínez presidenta de la ciudad del proyecto de agrónomos mi hija de agrónomos honorable señor Fernando Aramurú Porras presidente de la Pérez mi esposa Lorena Castillo ex ministro presidente también Rodrigo Cortizo honorable señor Rodrigo Cámbra presidenta del Museo Técnico Nacional de Agricultura señora del centro de agrónio compañero cargando a toda la presidencia de la república a Ricardo Navarro a Carlos Solís al profesor Juan Govanet a quien me felicito por esa presentación por la valentía con la que lo hizo y de veras la admiración y el respeto por la pobreza de los pueblos muchas gracias muchas gracias a la Pérez por permitirme estar aquí en la Feria Azuero en este terreno compartiendo un tema tan importante como es el futuro del sector agrónomo agropecuario y quien se lo dice es una persona que viene del sector mi abuelo escogió estas tierras de las minas de vera hace 110 años para iniciar su vida en estas hermosas tierras paramilas sembrando café mi padre amor a ganadería y en mis tíos mi padre mi abuelo llevo esa sangre campesina de trabajadores del campo personas que han sembrado caña café ganadería leche puerco sorbo maíz así que conozco el sector agropecuario soy parte de él y mi mensaje principal es que yo nunca le haría la espalda a mis raíces y donde yo vengo que es el interior de la república y siento que la actitud del candidato de gobierno es acá la actitud del gobierno que da la espalda al sector pero eso termina el primero de julio del 2014 y se acordará de este día cuando se cuenten los votos del gobierno en las provincias de Tierra, Rosario, Centrales donde están la gente del campo yo antes de entrar en el tema del sector agropecuario quiero entrar en lo que es el plan integral para reducir el costo de los alimentos al pueblo panameño que es lo que más lo está afectando tenemos un aumento de 30% en los últimos cuatro años y el precio del productor o se ha mantenido o inclusive en algunos números va a estar disminuido eso deja claro el tema de la especulación y créanme que lo hemos estudiado de todas formas por más de 18 meses y con mucho respeto lo comparto con ustedes hemos llegado a la conclusión que para detener la especulación es necesario establecer controles de precios que no es controlar el precio al productor es controlar el mane del especulador que está afectando a la población yo quiero que este mensaje quede bien y chave y a ver con los productores un huevo va de 10 centavos a 25 centavos cuando la gaza luego se vende de 38 a 40 dólares el costo de ese huevo está en 6, 7, 8 centavos hay una especulación abierta en el tema de la canasta básica una libra de pollo Panamá de 1, 20 hasta 1, 70 se encuentra una libra de carne de panomilla de 2, 70 hasta 3, 80 y esos son productos nacionales entonces enseguida dicen no es que va a haber desastecimiento falso los precios se establecen en las cadenas alimentarias que las tiene que dirigir el gobierno con el productor y les doy un ejemplo de un producto que no hacemos los panameños producimos pero nos gusta mucho la lenteja que se importa de Canadá el precio internacional de la lenteja acaba de caer de 700 800 de la tonelada a 600 eso significa que el precio de la lenteja ha caído de casi 35 centavos la liga de la lenteja a 28 centavos y profesor joven en la iglesia 99% esa lenteja que hoy cuesta 28 centavos en un puerto panameño se vende hasta un dólar a 10 en los supermercados eso es especulación eso es más de 200% y esto está afectando a la población y créanme yo no lo digo por temas políticos partidistas yo lo digo porque lo siento porque cuando camino mi país llevo a las personas contando a ver si cuando le alcanza si compran un pollito para la sopa y eso no es justo en un país tan rico como Panamá y llama la atención que el IVA ahora lo quieren importando arroz enfrentando sin que nadie controle el contingente enfrentando al productor y vendiendo el arroz en su feria pero no importa el lenteja porque la lenteja está en el negocio el importe que el arroz da es enfrentar al productor pero la lenteja está en el negocio y traerlo a 28 centavos empacarlo y venderlo en un baguado crean que hemos llegado a la conclusión que vamos a usar el artículo 284 para establecer controles de precios de emergencia y evitar la especulación esto no tiene nada que ver con el productor agropecuario crean que estaremos ahí para protegerlo para defenderlo y para incentivarlo y se lo dice el hijo y el nieto del productor agropecuario que lleven su sangre esa sangre campesina que tienen que tener también otro tema importante es devolverle al productor el sitial que se merece en la sociedad siento que eso se ha perdido y lo demuestra el gobierno con la actitud de su candidatoria devolver al productor ese orgullo que tenemos nosotros por los hombres y mujeres del campo que se paran a las cuatro en la medida de ordeñar a darle al ganado que están bajo ese sol fuerte eso es lo primero que tenemos que hacer devolver ese respeto al productor agropecuario el segundo punto la construcción de mercados regionales permanentes para acercar al productor al consumidor y completar la cadena de frío pero con esos mercados regionales permanentes para que las personas tengan que hacer filas porque si el país tiene los recursos para incentivar el precio del arroz en las ferias de los sábados que el pueblo le toca hacer dos o tres filas entonces este país también tiene los recursos para asegurar que ese precio del arroz esté a un buen precio todos los días en todos los supermercados del país y se evita las largas filas que quiere hacer la población de eso se tratan los mercados regionales permanentes y el tercer punto viendo ya puntualmente a nuestro sector el apoyo al sector agropecuario y eso ¿cómo empieza? empieza inicialmente con una política de Estado que sepan ustedes queridos productores presentes y los que escuchan una política de Estado donde el país tiene que producir los alimentos que tiene la capacidad de hacerlo que los consume lo que más le gusta al panameño una política de Estado hacia los principales rubros leche arroz carne puerco pollo maíz sordo tomate cebolla papa donde como productores somos eficientes que haya una política de Estado que le dé estabilidad de precio y estabilidad de mercado a todos los productores para que suceda lo que está sucediendo en la leche por eso ha ido aumentando la producción de leche en el país porque ahora hay estabilidad de precio estabilidad de mercado del productor que es lo que se necesita para el desarrollo del sector otro tema muy importante el tema de la producción de alimentos no se puede convertir en un tema de política partidista y de clientelismo aquí los legisladores tienen que estar haciendo leyes y no trayendo créditos de Lima manejando recursos del Estado pidiendo crédito hay que despolitizar el sector agropecuario que el MIGA sea una institución técnica manejada por los técnicos el consenso con los productores agropecuarios que el MIGA sea una institución regente técnica en eliminar esta política y también no solo la política sino los intereses aquí antes los continentes de arroz se importaban en caja y quedaban sus productos y se les daban un espalda a los molinos que compartían ese beneficio con los productores de arroz ahora se trae el arroz pilado y se asigna de inmediato a los supermercados para que lo vengan y se trae arroz en caja que se le asigna a familiares de personas allegadas al poder para hacer negocios con la infracción de arroz eso termina el primero de julio del 2014 porque es el compromiso tanto mío como estoy seguro de los casados que me acompañan hoy aquí despolitizar las instituciones del Estado el MIDA el IMA el BDA para que todos los productores no importa su afiliación política se sientan que pueden ser atendidos respaldados y puedan tener una política de crecimiento y ampliación de sus cultivos para mí eso es prioridad el fortalecimiento y el respeto a las cadenas alimentarias las ocho cadenas las que están funcionando como el caso de la leche y otras las cosas van cambiando arroz se reventó porque cuando hay intereses eso no se reúne no está el secretario técnico de la cadena si hay cadenas alimentarias que tienen que evaluar todo el proceso de producción al precio de esta hay que fortalecer esas cadenas alimentarias y respetar lo pactado ahí ninguna política de Estado de ningún gobierno se puede hacer sin consenso el productor agropecuario que es el que trabaja la tierra que es el que arriesga que es el que financia que es el que tiene que vender que es el que tiene que pagar salarios así que es una posición clara el fortalecimiento de las cadenas alimentarias en el país el respaldo para mejorar los rendimientos también lo que se llama el profesor nosotros no podemos seguir compitiendo produciendo sino mejoramos el rendimiento tenemos un 20% de nuestros cultivos con irrigación eso hay que subirlo en base a las tierras que tengan la disponibilidad y nos hemos puesto una meta que el 20% de la superficie de cultivo que está en riesgo hoy llevarla a un 40% y lo vamos a hacer y sentimos que eso es factible no solo con proyectos masivos o grandes sino con incentivos al productor para que pueda tener sistema de riesgo que pueda de rendimiento colectivo de todos sus cultivos tenemos que asegurar y vuelvo al tema de la política si un productor no está en un partido de gobierno la ley 25 es una buena ley y un gran incentivo reconozco que el banco nacional el esfuerzo que hizo en pasar ahora también al sector agropecuario el tema del interés preferencial a las personas que se dediquen al desarrollo del sector agropecuario pero ni la ley 25 ni el interés preferencial en el sector funciona si se mete la política en el sector y si se mete la burocracia darle la garantía a nuestros productores que la ley 25 y la ley el tema del interés preferencial del banco nacional se va a manejar con transparencia con agilidad y con eficiencia para todos los productores agropecuarios del país que nadie se sienta intimidado de que su cosecha su cultivo su patrimonio su empresa va a ser afectado porque siente o tiene diferentes opiniones por el gobierno porque eso no está bien porque esos son recursos del Estado que le pertenecen a todos los panameños el tema de los insumos es un tema que está afectando el costo internacional 15 metros es la tonelada a nuestro país llega 40 45 50 tenemos que estudiar el tema de los insumos y si el gobierno tiene los recursos como se está demostrando para entrar a incentivar o a subsidiar el costo de muchos temas y a desplegar con estos recursos ¿por qué no darle un alivio al productor sin politizar? miren a mí me dolió mucho yo perdí un amigo Ochi sabe que Paz Descanse que era un representante de nuestro partido que se cambió de partido a días de una elección interna del partido de gobierno que tenían a los candidatos repartiendo fertilizantes repartiendo cosas por todos lados y corriendo de un lado para otro para mi pregunta cuando pregunté porque es un amigo personal que lo quería mucho que se le cambió de partido igual lo quería mucho y pregunté ¿qué le pasó Ochi? no que estaba entregando y fertilizándose hay que sacar el clientelismo y la política partidista de los proyectos técnicos del Estado que están conectados a desarrollar la producción nacional no podemos permitirlo por eso yo felicito a Pérez no he visto el documento pero espero que el documento que escribimos hoy sea ese pacto de Estado donde todos los candidatos nos comprometamos con el sector agropecuario con los hombres y mujeres del campo de que aquí se van a desarrollar las políticas a largo plazo para asegurar la alimentación de las futuras generaciones y la estabilidad de un sector productivo como este tenemos que evaluar el tema de los impuestos aquí subieron el impuesto Panamá no produce harina no produce trigo procesa el trigo pero el impuesto que subieron fue el impuesto de la harina para entonces que es el pan es una dieta básica a los panameños para proteger el interés económico yo fui parte de una agroindustria y los aranceles cayeron de 400 a 15% y riqueza de la industria por 20 años y no solo se está convirtiendo en Panamá sino en China y en muchos países y no importa cuantos ataques hay a nuestros amigos tras mi familia 104 años vivimos en esta tierra y 104 años estaremos aquí trabajando por Panamá y preocupándonos por nuestro pueblo vamos a realizar todos los aranceles de todo lo que esté relacionado al sector agropecuario herramientas equipos de trabajo materiales que se necesitan insumo semillas fertilizantes tractores todos los vamos a revisar para mí no es justo que el sector agropecuario esté pagando impuestos excesivos en muchos temas y que después esos fondos que se recogen terminan en clientelismo y en tema de transparencia con el suor de la gente del campo vamos a buscar respaldo en ese sentido para asegurarle mayor rentabilidad en su cultivo hemos descuidado los centros educativos de formación aquí está el INA en Azuelo yo recuerdo cuando yo era un niño el orgullo que yo tenía por el INA y lo sigo teniendo hoy el Instituto Nazareno Atalaya pero ya los jóvenes no están sintiendo eso mismo los colegios están descuidados que sí tenía un muchacho hasta bloquearon la carretera por un problema ni siquiera un solo tractor en Nazareno Atalaya tenemos que volver a formar a nuestra gente ahí está nuestro amigo un amigo mío Samuel Castillo que se llama Santilla de Bonadillo que está aquí su hermano fue un director de INA un gran director de INA personas que formaron a los jóvenes como también para que le evitara tener que ir a la ciudad a poner más presión social y trabajar en el campo nosotros tenemos que formar a nuestros jóvenes aquí en el Zamorano en Honduras donde tengamos que enviarlos para que puedan ser los técnicos que respalden técnicamente al sector y podamos avanzar en esa productividad que mencionaba nuestro colaborador anterior que tenemos que ser tenemos que subir el rendimiento de una vaca de 4 o 5 litros hasta 10 o 12 litros que podamos aumentarla tenemos que subir todos los rendimientos de las toneladas por hectárea de la roja de 70 a 80 ir haciendo 50 quintales por hectárea de la caña de 50 toneladas y la ciencia tenemos que ver los rubros de sumos competitivos y dar el respaldo técnico científico al productor en semillas en financiamiento en dirección para que pueda aumentar su productividad yo les doy un solo ejemplo para que ganen los reyes y crean hasta me quito el tema del caldo presidencial y hablo con un hombre de estado preocupado por su país en el tema de la representación se pasó una ley fiscal y se cerró teca por todo el país pero si no la teca mata la vida sin veste es el error más grande que cometimos como parmeños llenamos el arrién de teca llenamos de teca las montañas entonces tenemos que apuntar esa capacidad técnica que la tenemos en otros países traerla a Panamá con bioficancias de la república luchamos y buscamos que el BRAPA un instituto de semillas de Brasil se estableciera en Panamá ese tipo de ayudas técnicas para ver cómo nuestra frontera agropecuaria el millón 500 mil o millón 600 mil hectáreas destinadas al agro aumente su productividad y su rendimiento pero para eso necesitamos capacitar a los jóvenes educar a las futuras generaciones y sobre todo hacerlos sentirnos orgullosos de ser productores agropecuarios estudiando un poco los dos errores más importantes en el tema del arroz entonces lo digo a los productores de arroz y a los molineros del país aquí no se va a importar un grano de arroz procesado todo se va a importar en cáscara para poder usar ese beneficio que reciben los morinos traspasarlo a los productores de arroz en todo el país yo no quiero que pase lo que acaba pasando el coroto acaba de haber un problema en Argentina con la cosecha de coroto y la tonelada de coroto se fue de 800 dólares la tonelada a casi 2.000 todas las toneladas entonces imagínense que sigamos en este rango de que ya no somos de 700 sobre 1.25.000 y tal arroz sino que seguimos abriendo la brecha que no hay que los continentes nadie sabe que se está haciendo que se arrebentó la cadena alimentaria y entonces que pase algo en la cosecha de arroz de Tailandia de Vietnam y se duplique o duplique el coque de hacer arroz que hacemos nosotros como el pueblo panameño que tiene el arroz como parte de su dieta básica y a mi me llama la atención algo y por eso me preocupa cuando lo cuestionan los infundamentos yo estoy a favor de que por el tema ecológico Panamá algún día pudiera tener el famoso tema del etanol pero a mi si me preocupa que el incentivo al etanol que se le da a una empresa extranjera que acaba de ir a la casa en Panamá cuando el costo internacional de la etanol es de 70 centavos entre los 15 centavos que da el gobierno más los 30 o 40 centavos que pagamos los consumidores panameños el incentivo a subsidio es casi más de 55 centavos por litro de etanol a 1.24 que lo estamos pagando los panameños me llama la atención que por proteger una sola industria establecida se esté dispuesto a dar un incentivo que esté por encima inclusive del costo de una libra entonces entonces que queremos nosotros más libra más barato del pueblo y sencillamente y solo se le permite la importación porque no son ni siquiera autosuficientes de etanol a esa empresa porque ven un poquito de etanol va a ser el negocio de vender lo que produce 1.24 y el negocio de importar a 70 centavos del mercado de la ciudad y venderlo a 1.25 eso termina el primero de julio del 2014 y ese tipo de incentivos se dio a los productores de arroz van para ustedes para que este país aumente su producción de arroz y sea autosuficiente en un número tan importante como el arroz igual que repito este no es el planteamiento de un candidato presencial de un partido de cohesión este es el planteamiento de un ciudadano con origen en el interior productor que está preocupado en cómo se están manejando las cosas y que tenemos que conversarlas con todos y al dar con el interés en el tema de la leche Panamá ha aumentado su producción de leche ¿por qué? porque ahora hay plantas industriales que pueden comprar leche todo el periodo del tiempo y es un sector que está claro que podemos ser buscar mayor producción si hay un déficit de 120 millones de litros de leche yo siento a los productores de leche que cuenten con el respaldo necesario técnico financiero económico inclusive a los mismos ganaderos porque hasta somos insuficientes en carne exportamos inclusive en carne pero a los mismos ganaderos le damos un llamado a que vean el giro hacia el rubro también de leche para que entre más ganaderos del país que tienen tierra fértil para ganadería entre el rubro lácteo que hay buen precio hay estabilidad del mercado hay estabilidad de compra y de esa forma y de esa forma podamos todos avanzar en lo que es el segundo rubro que ha implicado de potencial como es el tema de la leche otro tema importante plátano yuca café donde somos competitivos también el maíz que no somos tan competitivos pero que es parte de nuestra cultura y tenemos que protegerla y tenemos que incentivarla en el tema de todo lo que es pollo carne se lo ratifico a los productores puerto estabilidad de precio y estabilidad de mercado el control del precio y emergencia no es con el productor es y vuelvo a repetir la palabra con el especulador identificada la especulación ustedes se imaginan que uno ponga una denuncia por esa especulación que se llama los alimentos y de aquí a que la Código falle que la Corte falle y se van 7 años quien le devuelve la plata al pueblo panameño y quien le devuelve la plata al productor que no vendió lo suficiente porque la cadena comercial estaba especulando por eso tengo un tema bien importante eliminar y compartir la especulación con mucha firmeza y con mucha valentía y por otro lado el incentivo y el respaldo técnico financiero al productor un tema que quería tocar para el productor pequeño es el tema del valor agregado el próximo pilar de la economía escuchenme bien el próximo pilar de la economía panameña así como en su momento fue la ley que creó la zona libre la ley que creó el centro bancario la revolución del canal el próximo pilar de nuestra economía es el turismo y esos turistas necesitan alimentarse y esos turistas van a llegar a centros cercanos a la producción de alimentos a las tierras altas de Chiriquí a las costas de Perasí a las costas del Pacífico congresando el productor pequeño tiene que prepararse ya su mercado no solo va a ser ir a la ciudad de Panamá sino suplir los diferentes hoteles que se desarrollan en toda la república pero no solo suplir los productos que usted produce sino empezar a darle valor agregado que es lo que está pasando con la quesería que bonito ver cómo crecen las que se envían el productor de leche que hacía su propio queso el productor de diferentes rubros que empiece a empacar sus productos que empiece a llevárselos a los hoteles hay que empezar a buscar el valor agregado para buscar un mayor rendimiento y el gobierno tiene que dirigir con políticas claras la capacitación de nuestro productor para que pueda sacarle más hongo y más provecho a su cosecha y a los productos que ha elaborado en el tema de la exportación que es un tema que todo el mundo los grabadores también no podemos que suceda lo que sucedió con el melón y con la sandía había un solo operador que se dedicaba al tema de compra de melón y sandía el operador con fuerza el operador colapsó y bajaron las exportaciones de melón y sandía y bajó las exportaciones del país decenas o casi cientos de millones se han perdido de exportación el estado tiene la responsabilidad para eso está el ministerio de comercio si lo digo yo que vengo de una familia de productores de los usuarios que toca luchar en mercados y exportar hay que usar lo que es la diplomacia comercial de un país que es usar la fuerza del estado para apoyar al productor a mil mercados fuera de Panamá y no depender solamente de un comprador de turno que el día que no compró perdimos entonces todos los cultivos de sandía y de melón en ese sentido tenga la seguridad que tanto el ministerio de comercio e industrias tanto Lima y todas las instituciones del gobierno van a estar ahí para ayudar a comercializar los productos de nuestros productores y no para entorpecer la labor que tienen que hacer los productores de los petarios del país y menos amenazar su seguridad económica como se está haciendo yo quiero compartir con ustedes mi respeto y mi admiración por el sector agropecuario del país quiero resumir en una política de estado en el respeto al productor en la estabilidad del mercado de precios en la despolitización del sector productivo del país y de sus instituciones en eliminar la política partida del clientelismo de un sector como este la visión de darle a este sector lo que se merece quiero compartir con ustedes y dejar claro que mi posición firme por convicción en regresar al tema de control del precio de emergencia en base al artículo 284 de la constitución de la república de Panamá y la ley del 45 del 2007 que inclusive fue aprobada en su momento es para proteger al consumidor y para evitar la especulación y en nada va a afectar al productor vamos a respetar la cadena alimentaria vamos a respetar lo que se parte en la cadena alimentaria vamos a dar los incentivos necesarios para el productor vamos a despolitizar el manejo de la ley del 25 vamos a despolitizar el manejo de los intereses preferenciales vamos a devolverle el orgullo al campo al productor nacional y sobre todo vamos a dar esperanza a un sector al que se da la espalda y del cual vengo y del cual me siento orgulloso yo sería incapaz de pasarme aquí en esta media a hacer un compromiso con ustedes productores del país de que nos vamos a respaldar de que las mujeres sociales se crecen en la sociedad y no cumplirles viniendo una familia de productores que vieron en estas tierras el inicio de su vida cuando llegaron a este país hace muchos años y menos de que me enseñaron de un joven la humildad y a compartir en familia en nuestros pueblos en nuestros campos en nuestras provincias de nuestra región la única razón por la cual yo estoy aquí es para trabajar por mi país para que las mujeres se salgan bien para defender los intereses de la población y en base a eso está mi compromiso con ustedes de que el sistema agropecuario el sistema de gobierno que tiene que ver con el sistema agropecuario va a ser despolitizado va a ser manejado de una forma institucional transparente los negocios saldrán aquellos que andan alrededor de los gobiernos buscando a ver qué cosas del concepto que vaya a sembrar y a producir como lo hace la gente decente de este país mi respeto mi admiración por ustedes me siento muy contento de esta invitación dispuesto a participar en cualquier foro que me inviten y como les he dicho en diferentes foros empresariales yo he en este foro de productores agropecuarios y acompañar los otros candidatos la inversión más importante que pueden hacer los empresarios de un país y los dirigentes políticos es invertir en la paz social de sus pueblos y la seguridad alimentaria es una de las cosas más importantes en la paz social de un país muchas gracias que Dios nos bendiga que tengan buenos días